Perdieron sus ojos por la brutal explosión en Beirut y quedaron traumatizados y con sueños frustrados. La deflagración del 4 de agosto en el puerto de la capital libanesa causó al menos 177 muertos y más de 6.500 heridos, la mayoría por fragmentos de cristal. Al menos 400 de ellos sufrieron lesiones oculares, más de 50 personas tuvieron que ser operadas y al menos 15 quedaron tuertas, según datos de los hospitales de la región de Beirut. Ronnie Mecataf se encontraba en el balcón de un amigo, con vistas al puerto, cuando el estallido lo propulsó hasta la puerta de la entrada. Sigue sin saber si fue la puerta o un pedazo de cristal el que le mutiló el ojo. Ahora parece que he perdido toda mi visión lateral e incluso quizás la imagen de mí mismo. Cuando me miro en el espejo no veo la percepción que tenía de mí con mis dos ojos. A Marundaguer la explosión le cambió todo. Su rostro quedó pegado a una ventana en una calle muy cerca del puerto y un pedazo de vidrio de dos centímetros le atravesó el ojo izquierdo. Ahora las tareas más simples, como servirse una taza de café, son todo un desafío. Tengo sueños en los que puedo ver todo, pero luego despierto. Es ahí cuando sientes las malas emociones. En cuanto a la parte física, simplemente despiertas medio ciego, con molestia en el ojo. Duele un poco por la mañana. Sama estaba sentada a unos metros de una ventana al día de la explosión. Fragmentos de vidrio atravesaron su ojo y la niña de cinco años empezó a sangrar abundantemente. Daría mi vida porque esto no le hubiera pasado a ella. Deseó que todo el sufrimiento de la gente recayera en mí si eso hubiera permitido salvar a Sama. La retina de Sama quedó reventada y los médicos dijeron a sus padres que la niña debía someterse a una cirugía reparadora en el extranjero. Pero estos inmigrantes sirios no tienen los medios para el procedimiento. Gracias. 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 Gracias.